Este es el embossi del depósito de Gopbele de 7 litros con salida horizontal, contiene el propio depósito, la tapa, los alambres para sujetarlo, y dentro el filtro con tapa cónico, se cierra la tapa, hace clic y se introduce por dentro en la salida del pitorro. Mediendo la mano, se busca la salida, y ahí queda alojado con el interior, por lo cual ya no se aprecia allá en el fondo, para instalarlo, muy fácil. La tapa, ojo, no tiene que ser estanca porque si no no saldría el vacío y no saldría el agua, es importante que sea simplemente colocarla y no tiene que cerrar el estanco. Se pone ahí, alambres, se colocan en la malla. Se pone más o menos centrado. Y de ahí se queda sujeto al pecho de la malla de las taulas. Una instalación ecológica, luego la punta de la goma, es importante intercalar una llave de paso, un trocito de goma, el filtre lo tenemos dentro, simplemente entra a presión, la llave la cerramos, ya podemos llenar el depósito. Con un cubo, con una pegadera, se ve donde va el nivel, aquí va marcado, un litro, tres litros, cuatro o cinco litros, o sea siete litros, que tiene de capacidad. Ahí prácticamente lleno, es importante que esté prácticamente a nivel, no es totalmente obligatorio, pero es importante que esté a nivel o más bien caído hacia la salida del depósito. Y bueno, ve como ya sale agua, enlazamos el tubo de los bebés, la llave de paso, abrimos la llave de paso, y ya tenemos agua. A verla, ve, encajando, tiene que salir el aire, es importante sacar el aire. Ahí ya ha salido. Ahí ha salido todo el aire. Como ya vimos en otro vídeo, para poder limpiarlo. Enlazamos, doble clic, quitamos el tapón, volvemos a poner, y ya tienen agua a nuestras aves, con depósito de 7 litros. Tapa, y reserva de 7 litros para los bebederos de aves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!